Al otro lado del mundo, Australia se encuentra seriamente afectada por las inundaciones debido a las fuertes lluvias. La costa noreste de Australia se encuentra bajo las aguas, con más de 200.000 familias afectadas. Las autoridades han confirmado el fallecimiento de 8 personas y la desaparición de una más. Voceros de la gobernación de Queensland han dicho que las inundaciones son de proporciones bíblicas y los daños superarán los 1.000 millones de dólares. Debido a esta situación, autoridades de esa entidad pidieron la evacuación de los 75.000 habitantes del poblado de Rockhampton, pues ya la cantidad de agua bloqueó todos los accesos a la región. Los servicios meteorológicos del país aseguran que el agua en las calles está cediendo poco a poco, pero prevén fuertes lluvias y granizo con vientos huracanados para esta semana, por lo que hacen un llamado a los pobladores a tomar las medidas preventivas necesarias. Gracias.